Los cristales y las piedras naturales poseen poderosas energías que influyen positivamente sobre su entorno y sobre todo aquel que les rodee. Muchas piedras tienen propiedades terapéuticas y mágicas que podemos aprovechar para nuestro beneficio físico y emocional, claro, siempre y cuando conozcamos exactamente qué cristal es apropiado para cada ocasión. En este video te voy a mostrar las 10 piedras más conocidas y poderosas y cuál es el uso que le puedes dar según su energía vibratoria y su color, desde perder peso hasta obtener ese aumento de empleo que tanto has deseado. Los cristales y las gemas tienen un uso muy amplio y son una excelente herramienta para todo aquel que conscientemente desee mejorar su vida. Si te encanta el mundo de las piedras, las gemas y los cristales metafísicos, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que nunca te pierdas de nuestro contenido. Muy bien, empecemos con una de las piedras más populares, la amatista. Este cristal de color púrpura es un tranquilizador natural, excelente para utilizar en momentos de ansiedad o de estrés, cambios de humor y miedo. Si has perdido algún ser querido, la amatista te ayudará a mantener la serenidad en momentos de luto y te ayudará a mantener la claridad mental. El chakra correspondiente a este cristal es el del tercer ojo, ya que por su color la amatista posee frecuencias vibratorias que activan la conciencia espiritual, aumentan la intuición y elevan las habilidades psíquicas. El cuarzo, llamado también cuarzo blanco, es conocido por ser el maestro sanador de todos los cristales. Es una piedra de gran poder y versatilidad y se utiliza mayormente para el aura y el campo energético de nuestro cuerpo. Por sus altas vibraciones, este cristal es el ideal para utilizar en el chakra de la corona, que es el chakra más alto del cuerpo físico, ya que nos equilibrará en todos los planos y nos ayudará a mantener una resonancia energética positiva. El cuarzo rosa o la piedra del amor, es un cristal de un tono rosa pálido de esencia energética femenina y correspondiente al chakra del corazón. Es ideal para las personas que sufren de taquicardia o de presión elevada, ya que este cristal ayuda a regular la presión y la tensión en el área del corazón. El cuarzo rosa ayuda poderosamente a disipar las energías negativas y la tensión entre las parejas. De igual forma, es utilizado para atraer el amor y nuestra llama gemela. El jade verde o jade imperial, es la piedra predilecta para atraer la buena suerte, por lo que es muy utilizada para muletos, sobre todo en los países orientales y asiáticos, ya que esta piedra abunde en esta región y se considera sagrada. Esta piedra es sumamente poderosa, pero hay que tener en cuenta que para tener resultados con su uso, se debe de trabajar con ella, es decir, debemos de dar un impulso de nuestra parte para manifestar y moldear lo que deseamos. El jade se utiliza para atraer el dinero y la prosperidad en los negocios de forma abundante, así que si eres emprendedor, tienes una tienda o algún tipo de negocio, esta piedra es la ideal para ti. El larimar es una piedra extraordinaria y sumamente mágica, cuya única mina en el mundo se encuentra en una pequeña isla en el caribe. Esta piedra de variados tonos turquesa tiene patrones que se asemejan al mar, por lo que es también conocida como la piedra de Atlantis. El larimar puede calmar instantáneamente la ansiedad y el estrés emocional al ser colocada en el pecho, por lo que muchas personas suelen utilizarla en forma de collares y dijes. Es una piedra muy eficaz para el reposo interior, tanto así que muchos médicos naturistas y metafísicos la recomiendan para serenar a las personas que padecen de cáncer y están en tratamiento de quimioterapia. El larimar corresponde al chakra de la garganta, así que su suave vibración puede ayudar a la comunicación y a resolver conflictos. La citrina es una vibrante piedra de color amarillo y de naturaleza solar, que ayuda a potenciar nuestros bienes materiales y que tiene la capacidad de atraer riqueza, prosperidad y éxito. Este cristal también emana positividad de alegría y se puede utilizar para tratar problemas familiares o grupales. Al ser una piedra energética, es utilizada para eliminar y reducir la fatica, los equilibrios hormonales y enfermedades del sistema nervioso. La malaquita, un mineral con el que hay que tener sumo cuidado en su forma natural, pues es extremadamente tóxico para el ser humano si se encuentra en bruto. Es ideal que si trabajas con malaquita sea en su forma pulida o tomboleada. De igual forma, debes de tener precaución energética, pues esta piedra tiene un enorme poder metafísico, ya que amplifica las energías tanto positivas como negativas. La malaquita colocada sobre el tercer ojo activa la visualización y la visión psíquica y puesta sobre el corazón, aporta equilibrio y armonía. Auralita 23. Es como tener 23 cristales en uno, así que ya te puedes imaginar el por qué se ha ganado la posición número 3 de nuestro conteo. Este cristal es sumamente poderoso y es una herramienta muy eficaz de limpieza espiritual. Este mineral está científicamente comprobado como el cristal o la gema más antigua del planeta, cuyo desarrollo se formó hace más de 1.5 billones de años, cuando las primeras señales de vida aparecían en la Tierra. Si alguien está sufriendo de una grave enfermedad, la Uralita 23 se ayudará a aliviar la tensión, a regenerar las energías y a remover los problemas que puedan estar causando daño en nuestro cuerpo. Si quieres saber cuáles son los 23 cristales que se encuentran dentro de la Uralita 23, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones, ya que estaremos dedicando un próximo video completamente a este poderoso mineral. La obsidiana. Es una piedra de origen volcánico, que sirve para la protección y la manifestación de nuestros deseos durante la meditación. Espiritualmente, vitaliza el alma y elimina los bloqueos energéticos y las energías negativas del entorno. Es una piedra muy poderosa para protegernos de todo aquello que nos sirva para nuestro mayor propósito, ya que actúa como escudo metafísico absorbiendo y bloqueando cualquier ataque psíquico que pudiéramos sufrir. Por su color negro corresponde al chakra raíz y será de gran ayuda al momento de aprovechar las energías de la tierra y fortalecer nuestro poder creador en el plano físico. La moldavita. Así es. Para todo aquel que no la conoce, la moldavita es la gema considerada como la más poderosa entre todas las que se utilizan para trabajos metafísicos. Tanto así, que antes de utilizarla como ayuda energética, es sugerido que se haya tenido experiencia previa utilizando otro tipo de cristal. La moldavita es una gema tactita que se produce por un impacto de uno o varios meteoritos. Las fragmentaciones formadas por el impacto, el calor y los materiales fundidos y mezclados con otros minerales forman las moldavitas. Esta piedra posee una intensa frecuencia y alta vibración. Es una piedra mística y muy misteriosa, nacida de las estrellas. Excelente como protector espiritual y realizadora de nuestras facultades psíquicas. Si estás practicando desdoblamientos astrales, comunicación telepática o sueños lúcidos, colocar la moldavita sobre tu tercer ojo en los momentos de meditación facilitará este proceso. Espero que te haya gustado este video. ¿Hay alguno de estos cristales que aún no conocías? Déjanos tu respuesta abajo en los comentarios y si te ha gustado este video, no olvides darle un mágico me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal Energize Aurora.